Luego de su éxito con Cosmo, One Astronauta, nos presenta Ligera, la nueva parada de su viaje sonoro. Una canción con el sello de su estilo musical, en el que mezcla instrumentos de viento con teclado y sintetizadores para dar vida a ritmos como el down tempo y el indie dance. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Juan Astronauta y estoy feliz porque estoy estrenando canción, siempre sacar una canción es como ver nacer un hijito que ya sale a la vida, entonces es muy bacán. Esa canción se llama Ligera, estoy feliz porque la hice con gente muy talentosa, conté con la participación de una cantante que admiro mucho, hace rato quería hacer algo con ella, se llama Una María, la pueden buscar en las redes, en Spotify y así, Una María. Y con un productor increíble que es un gran amigo con el que ya ha hecho varias cosas, Lamar, hice un featuring con él y vienen muchas más cosas que es Pablo Melo, Pablo Pamelo, a veces lo pueden encontrar en las redes sociales. Y es una canción que es muy bailable, tiene como esa nostalgia de la letra, hice una letra que es como muy nostálgica, porque es como un anhelo de buscar a alguien siempre, pero con un ritmo muy bailable. Y le metemos unos elementos muy chéveres, unos delays, que es como unas repeticiones que dan una atmósfera muy espacial precisamente a la canción. Y además de eso hicimos un video hermosísimo con la gente de Matt Radio, con Noise Tapes, que es el director, con toda esa producción artística. De alguna forma aprovechamos como la pandemia y fuimos a un hotel que estaba obviamente solo, entonces tuvimos como toda esa exposición en el hotel para grabar. Entonces hay unas tomas increíbles en ese hotel, corriendo, en un estudio de grabación, Saris Khan, que es una artista y una modelo muy conocida y hermosísima, también es como la protagonista. Entonces ellas bailando, lo tienen que ver, así que los dejo con ligera. Muchísimas gracias por apoyar la música independiente, la música hecha en Medellín. Un abrazo a todo el mundo y buen astronómico. Gracias por ver el video.